Detroit, el futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía. Robocop. Hoy presentamos Hola Criminal. ¿Cuál es la situación? Son seis maleantes oficiales tan armados. Bueno, no se queden aquí. Cerca en el área. Sí, señor. Sean cuidadosos con el plasma. Cuesta una fortuna en el mercado negro. Una fortuna sangrienta. Esta es la policía. Los tenemos rodeados. Salgan con las manos en alto. ¿Qué vamos a hacer? Mantenga la calma. Me encargaré de ese policía. Eso te enseñará, Cooper. Si tratas de detenernos, te enviaremos hasta el cielo. Demonios. Unos simples maleantes no van a humillarme. Atrapemos los chicos. Espere. El banco de sangre proporciona plasma a los hospitales de la ciudad. Si lo destruyen, cientos de pacientes morirán. Este es asunto policiaco, amigo. Aléjese de aquí. Tenemos el plasma, Benny. Salgamos de aquí. Primero dejaré un obsequio para nuestros amigos. Esto los mantendrá ocupados mientras nosotros huimos. Benny, ¿qué ocurre? Bajen sus armas. Están bajo arresto. Ya lo escucharon. Arrójenlas. Ni lo pienses. Murphy, cuidado. Marcy, hay una bomba. Tenemos que detenerla. Ya cubriré. Gracias, compañero. ¡Vámonos, Jack! ¡Aprisa! ¿Qué hay con nosotros? No voy a enfrentarme con los otros. ¡Sangamos de aquí! Algo pasa. No nos movemos. ¿Qué ocurre? Tienen derecho a guardar silencio. ¡Oye, Murphy! ¡Eso puede esperar! ¡No puedo detener la bomba! Déjame tratar. Sí, pero date prisa o necesitarás una nueva compañera. Termografía. No tenemos tiempo. ¡Cúbrete! ¿Qué diablos fue eso? Alto el fuego. Todo está bajo control. ¡Asombroso! Sí, puede decirse eso. Buen trabajo, Robo. Esos maleantes van a estar aquí por mucho tiempo. ¿A qué se refiere con buen trabajo? Nunca hubieran colocado esa bomba si él no estuviera ahí con su inmensa apariencia. Solo seguí mis instrucciones primarias. ¿Instrucciones primarias? Sí. Servir a la ciudadanía. Hacer respetar la ley. Y proteger al inocente. Casi arruinas toda la operación, cabeza hueca. Calculé un 99.7% de probabilidades de éxito. No te hagas el gracioso, cabeza plata. Si no fueras policía, yo... Oigan, ya cálmense. Todos estamos en el mismo equipo. ¿No se supone que debe estar patrullando, Oficial Lewis? ¿Ah? ¡Oh, seguro, sargento! ¡Vamos, Murphy! Podemos continuar esta discusión después. La OCP nunca debió haber creado esta clase de monstruosidad. Les digo que los productos OVNI no pueden mantener más a RoboCop. Solo vean el daño que hizo con uno de nuestros edificios. Todo esto prueba que el proyecto RoboCop es ruinoso e ineficiente. Eso es ridículo. RoboCop es el producto cibernético más exitoso que esta compañía haya producido. Hasta la presentación del ED-260, doctora. ¿El androide vigilante? ¿Aún tiene a esa chatarra inservible? Señor, no puede creerlo que él... Veamos lo que el doctor McNamara tiene que mostrarnos. Gracias, señor. Les enseñaré una simple demostración de las habilidades del control de tránsito del ED-260. Estoy seguro que les encantará. ¡Alto! ¡Adelante! Oh, mira eso. ¿Qué se les ocurrirá después? ¡No se detengan! Sí, señor. Harold, dejé mi bolso en la estética. ¡Tenemos que regresar por él! Está bien. Ha dado una vuelta prohibida. ¡Alto! ¿Acaso dijiste algo? Repito. ¡Alto! Cambiar de carril sin señalamiento es una infracción. Están estacionados en un lugar prohibido. ¡Alto! Los autos serán remolcados a costa de los dueños. ¡A costa de los dueños! ¡A costa de los dueños! ¡A costa! ¡A costa de los dueños! ¡Atención! No pierdan la calma. La circulación será repuesta muy pronto. Parece que el ED-260 necesita ajustes, Dr. McNamara. Sí, señor. Empezaré ahora mismo. Sí, me disculpan. ¡Demonios! Ese Robocop me ha humillado ante todos, pero ahora me las pagarán. Vaya, estoy cansado de jugar con esto. ¿Por qué no salimos a buscar algo de acción? Porque Crash estrelló nuestra camioneta de nuevo. ¡Eso fue tan bueno como en la realidad! ¡Sí que está loco! ¡Bardy! ¡Tonto juego! ¿Quieren acabar con él, chicos? ¡Claro que sí! ¡Será un placer! ¡Un poco de fuego! ¡Buen juego, chicos! Disculpen, caballeros. Estoy buscando a los vándalos. ¡Nadie busca a los vándalos, amigo! A menos que se trate de negocios. Les aseguro que hablaré de negocios. Y muy buenos. ¿Un perro qué es eso? ¡Cuidado! ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere de nosotros? He escuchado que ustedes tienen habilidades inusuales. Les pagaré adecuadamente si usan sus talentos para iniciar una ola de crímenes en la ciudad. ¿Por qué alguien debe pagarnos por eso? Creo que si se originan esos crímenes sin control en todo Detroit, hoy, Robocop será desacreditado. ¿Desa qué? Hará que se vea mal. ¡Ah, sí! ¡Seguro, sí! Entiendo. También les proporcionaré cualquier ayuda técnica que requieran. Amigo, acaba de hacer un buen negocio. Hey, si, Edison, enviaremos una patrulla ahora mismo. ¿Qué? Aguarde, tenemos problemas allá afuera. ¿Dónde diablos está Robocop? La doctora Tyler lo llevó a mantenimiento para reprogramarla. ¡Esa mujer! No podemos tener a nuestro mejor elemento detrás de un escritorio. ¿10.50? ¿11.50? Excelente. Cambiando su programa, podemos incrementar sus reacciones en un 2%. ¿Por qué no deja de jugar con su cabeza, doctora Tyler? Él es un policía, no un conejillo de indias. Esto no es de su incumbencia, oficial Luis. No podría entender lo que tratamos de realizar con él. Oh, entiendo perfectamente. Tratan de programar cada gramo de humanidad fuera de él. ¿Cómo se atreves? Es un inconsciente. ¡Deténganse, damas! Robocop, hay problemas en el centro metropolitano, así que colócate tu casco protector ahora mismo. Sí, señor. Espera, ¿qué hay de mi prueba? Tengo trabajo que hacer. ¡Al ataque, Robocop, vamos! ¡No! 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 Creo que haré las compras de Navidad ahora mismo. ¡Detente ahí, amigo! ¡Vendrás conmigo! ¡Suelta eso! Oh, no se noque, oficial. ¿Por qué no me estrecha su amigable mano? ¡Oye! ¿Qué diablos ves? ¡Es un strike! ¡Me encanta jugar con esto! ¡Vamos! ¡Lana! Buen tiro, vaquero Gracias Ármalas en se llama Jotas demoledoras Cierra con el rosa Atentan la paz pública Arrojen sus armas y vengan conmigo Eso ni lo pienses, robo Aleja, amenaza no identificar ¿Cuál es tu prisa, polizondel? Oye, ten cuidado Alguien puede salir lastimado ¡No es irónimo! ¡Tonto! ¡No podrás escapar de mí! Oye, salchicha Por cosas insignificantes La próxima vez trataré de que sea un auto más sofisticado ¿Murphy? ¿Te encuentras bien? Eso Creo Mal funcionamiento ¡Murphy! ¡Murphy! Lo vi en el centro metropolitano ¿Se acelerará el proyecto Robocop, señor? Más que eso, doctor? Más que eso, doctor Si es necesario, le diré a la doctora Tyler Que desconecte a Robocop para esta tarde Eso es lo que se llama en el medio un salto esponjoso Y pasando a otras noticias La ola del crimen que azota a Detroit Continúa acechando a la ciudad Es una batalla campal Lo que la policía hace para detenerlos Desafortunadamente, los autos veloces de los vándalos Es su fuerza de ataque No es verdad La situación está bajo control No hay razón para alarmarse en este momento Adiós, tontos Hasta ahora la ciudad de Detroit Ha sido incapaz de enfrentar el problema Tenemos mucho que agradecerle al doctor McNamara Las partes que nos dio para los autos Nos han hecho la banda más veloz de Detroit Somos invencibles Esos policías no han visto nada aún Esta pequeña máquina hará que se vean incompetentes Para atraparnos A sus puestos hay problemas allá afuera Y necesito a todos los hombres y mujeres disponibles Pero Cecil Te digo que nadie puede salir de aquí Sin firmar esta solicitud No hay tiempo para firmar papeles, chico Tenemos mucho trabajo que hacer Lo siento, señor Solo hacía mi trabajo Mira este lugar Está todo desordenado Pero no hay tiempo Necesitamos ayuda ¿Dónde está Robocop? Muy bien Quedaste como nuevo Grandioso Recibimos un reporte de que los vándalos darán un golpe en la Reserva Federal de Oro Vamos, Murphy Tus vacaciones terminaron Robocop no irá a ninguna parte No está repuesto del todo Cualquier daño a sus circuitos pueden causarle una pérdida total de energía y apagarlo para siempre Algunas cosas deben esperar Acaba con ellos, Robo No pueden hacer esto Nadie puede detener al asesino metálico Ni siquiera Robocop Mantengan sus posiciones No los dejaremos pasar Fuera del camino, tontos Vamos a entrar ¡Dale de sésamo! ¡Qué bien! ¡Somos millonarios! ¡Comartes! ¡Les dije que mantuvieran sus posiciones! ¡Vamos, Crash! ¡Nos esperan otras cosas! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién está aquí! Están violando la regla del Código Penal 7673. Les ordeno detenerse. Este pedazo de hoja lata debe estar bromeando. ¡Mostrémosle lo que esta máquina puede hacer! ¡Está más débil ahora! ¡Pero qué demonios! ¡Oye, niña! ¡No damos aventones a nadie! ¡Especialmente a pulsantes! ¡Qué mal! ¡Esperaba que no me cobraran! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Es el turno del enlatado! ¿Vas a alguna parte? ¿Término medio? ¿O mejor que esté bien cocido? Creo que lo mejor sería convertirlo en monedas. ¡Acabe con él! Nivel de energía en aumento. ¡Su turno ha llegado, muchachos! ¡No! ¡No! Nivel de energía 60%. Vi tus últimas plegarias, hoja lata. Debo... ...encontrar mi arma. Mal funcionamiento. ¡Acaba con él! ¡Restruyelo! ¡No puedes! ¡No debo... ¡Aplasta a ese tonto! ¡Oye, no es justo! ¡No! ¡Trata de detenerme ahora, Bobo Cop! ¡No! ¡No! ¡Combustíquenlo! ¡Están bajo arresto! Permíteme. Jamás pensé que lo lograrías, Murphy. Especialmente sin mi ayuda. Algunas veces tienes que ayudarte tú misma. Hoy Robocop detuvo la ola de crímenes que acosaban la ciudad. Gracias al superpolicía cibernético, Detroit está a salvo de nuevo. Creo que sería prematuro cancelar el proyecto Robocop. ¿No lo cree así, Dr. McNamara? Sí, señor. Discúlpeme, pero tengo cosas que hacer. Robocop será un héroe por ahora. Pero algún día mostraré al mundo lo que realmente es. Solo una pila de nueces y voltios. Estuviste grandioso, Robocop. Eres el mejor. Eso es muy cierto. Eres un experto en el crimen. Como todo un titán. Gracias, sargento. Robocop, pudiste dañarte sin tener reparación. ¿Sabes lo que realmente estabas haciendo? Y trabajaba. Bueno, tal vez sí, pero es imperativo que tomes un descanso inmediatamente. Lo siento, doctora, pero un hombre estupendo no puede descansar. Pero es una máquina. Detroit, el futuro cercano. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora, él es el super policía. Robocop. Hoy presentamos... Conflictos. Te lo dije, Samson. Este lugar es una gran mina de oro. Che, escoge un auto, el que sea. No puedo creerlo. Es Robocop. Gracias, Murphy. De nada, Luis. Llámame a Anne esta noche, ¿quieres? Seguro, Lou. Anne. Vaya, tuvimos suerte de que no nos haya visto. Vamos, Samson. Tenemos que hacerlo rápido. ¿Qué es eso? Buen apetit, monsieur Robocop. Gracias. Me encantó que aceptaras mi invitación a cenar, Murphy. Es bueno salir de vez en cuando. Me siento extraño a ti. Tal vez te ves algo diferente a los demás, pero bajo todo ese metal sigues siendo un ser humano. Lo soy. Ayúdenme. Alguien se robó mi auto. Discúlpame. Tengo que salir. Pero, Murphy. Oye, este auto no tiene un buen kilometraje. Pero me gusta. Qué mal, porque vamos a venderlo tan pronto como sea posible. Enténganse a un lado del camino. No. Demonios. Parece que Robocop nunca se queda al postre. Procedo al este por el Boulevard Lee hacia la avenida Kierke. Acelera, Samson. Tenemos que perder ese payaso. Repito, deténgase a un lado del camino Esto detendrá ese cesto de desperdicios metálicos Eso lo detendrá ¡Salgamos de aquí! ¡No hay problema! Blanco a la vista ¡Por todos los cielos! ¡Ese policía no se rinde! ¡Tenemos que perderlo! ¡Eso trato! Empleo de turbopropulsiones ¡No, no, no! ¡No! Deje con cuidado Tienen derecho a guardar silencio Cielos, oficial No nos dimos cuenta que íbamos deprisa ¡Oh, cállate, Jack! Pero Luis solo estaba haciendo su trabajo Nadie deja plantada a Ann, Luis Ni siquiera a Robocop Enciérrenlos Buen trabajo, Robo Gracias, Sargento Gracias por arruinar nuestra cita, Murphy Por lo menos me hubieras llevado contigo Lo siento, no había tiempo que perder ¿Perder? Discúlpame, pero debo recargar mi fuente de poder ¡Ay! ¡Es un hombre odioso! Parece que necesitas otra cita, Luis Yo estoy disponible Tal vez tú lo estés, pero yo no Y él dijo No es mi esposa Es mi suegra en bikini Y ahora un mensaje de los productos OVNI Comida, albergue Transportación y viajes Son solo unas cuantas cosas Que la OCP puede ofrecer A los ciudadanos de Detroit Como el presidente de los productos OVNI He dedicado mi vida para atender las necesidades de las personas Recuerden En la OCP, el consumidor es el número uno ¡Mentiroso! La OCP es solo pura charlatanería Y el jefe es el charlatán más grande de todos ¡Sí! ¡Es cierto! Oye, Scrambler, ¿qué te pasa? Si no fuera por el jefe, no estaría en esta ratonera No fui el único empleado de la OCP Que sacó algunas ganancias de la empresa Sí, pero tú fuiste el único al que agarraron, amigo ¡Oigan! ¡Eso no es gracioso! ¡Scrambler es un genio! Algún día encontraré la forma de destruir la OCP y al jefe Entonces me reiré al último Parece que Robocop está disfrutando su siesta ¿Qué estará soñando? Sus sueños no son de mi inconveniencia, Roosevelt Lo que importa es que sus reflejos están operando muy bien Y sus circuitos trabajan al máximo En una palabra, es perfecto Esperemos que no vaya a caer en manos equivocadas Oye, Scrambler, ¿qué libro estás buscando? ¡Silencio, tonto! No busco ningún libro Estoy tratando de entrar a la computadora de la OCP ¡Lo encontré! Ahora, ¿por dónde empezaré? ¡Que tengo un juego de básquetbol! ¡Eso es! ¡El proyecto Robocop! Y esta debe ser la contraseña para entrar al archivo ¡Perfecto! Es hora de que me marche a dormir, Roosevelt Asegúrate de que Robocop continúe con su ciclo de recarga No se preocupe, doctora Le echaré un vistazo al viejo despertador cibernético ¡Oh, no! Accidentalmente dejé la contraseña de Robocop en la pantalla Debo estar agotada Bien, te veré en la mañana Buenas noches, doctora Esta noche va a ser la más tranquila de todas ¿Qué se va a pasar? Interferencia del sistema cibernético ¡Oye! ¿Qué sucede? ¿Tuviste una pesadilla? No lo creo Robocop es sonámbulo Debo destruir la fuente de poder Termografía ¡Oh, qué dios nos está pasando! ¿Qué pasa con los anuncios? ¡Vamos! ¿Crees que olvidaron pagar la cuenta de la electricidad, Scrumble? ¡Insignificante insecto! ¡Eso es parte de mi plan! Necesito decir más ¡Oye! ¡Espérame! Gracias, Robocop Esto es lo que Scrumble te ordenó ¡Tu plan dio resultado! ¡Seremos libres! ¡Seremos Kimosabi! Cielos, tengo el ligero presentimiento de que ya no me fui ¡Está despertando! Ya era hora ¿Dónde has estado toda la noche? ¡Aquí! Lo siento, Robocop Pero caminaste dormido anoche Debiste ir a alguna parte No entiendo lo que están diciendo Ni yo tampoco Anoche hubo una fuga en la prisión de Metro Sur Y de acuerdo con testigos Un gigante de dos metros atravesó la muralla de la prisión Un momento, sargento Solo hay un gigante de dos metros Y jamás haría una cosa como esa Mira, chiquilla No vamos a ponernos a pelear por cosas insignificantes Quiero respuestas ¡Y las quiero ahora! Mira esta abertura Quienquiera que la haya hecho es increíblemente fuerte Como yo Odio decir esto, Murphy Pero me pregunto si habrá una relación Entre tu desaparición y la fuga de anoche Mira, Luis, yo creo... ¡Aaah! ¿Qué te sucede? No No lo sé Lo siento Gracias, Robocop Esto es lo que Scrambler te ordenó ¡Aaah! 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 ¡Perfecto, perfecto! Mi plan funcionó perfecto He esperado mucho para este momento ¿Qué? ¿Scambler? ¿Acaso es una broma? Este no es momento de risa, jefe Tu momento ha llegado Como siempre tus tretas son innecesarias Te enviaré de vuelta a la cárcel cuando la policía te encuentre Debes darte prisa porque al final del día Los productos OVNI desaparecerán para siempre Y será reducido a un archivo ¡Ja, ja, 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 ¿Odónde crees que vas? Esta es la segunda vez que ese hombre huye de mí. ¡No quiero escuchar ni una palabra de ustedes o pondrán a Fred nervioso! ¡Sí! ¡Tobocop! ¿Qué está haciendo? ¡Robocop ya no es un superpolicía! ¡Es un superladrón! ¿Qué? ¿Dónde está Tyler? ¿Cuál es el problema, sargento? El problema es que su amigo cibernético acaba de robar un banco. ¿Hizo qué? Eso es imposible. Dígale eso a los testigos que lo vieron sacando 20 millones de la bóveda. No, no lo entiendo. Robar un banco va en contra de sus instrucciones. Bueno, genios, deben averiguar qué ocurre con ese abrelatas ambulante antes de que dañe a alguien. Has hecho un buen trabajo, amigo mío. Y esto es solo el principio. Juntos acabaremos con la OCP. Objetivo. Destruir la OCP. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué ocurre? El Robocop está disuyendo todo el laboratorio. ¡Diténganlo! ¡Sálsele de aquí antes de que el edificio explote! ¡Atención a todas las unidades buscan y aprecian a Robocop, armado y despedidoso! ¡Ese maniático metálico está destruyendo las instalaciones de la OCP de la ciudad! ¡Tiene que ser detenido! Eso trato, teniente, pero él no responde a mis instrucciones. Si solo pudiera hablar con Morphe, creo que lo haría entrar en razón. ¡Aléjese de él, oficial! Pero solo trataba de... Ha tratado de controlar a Robocop sin mi autoridad día tras día. Al interferir constantemente con su programa de conducta, ha confundido sus comandos operativos básicos. Esas son suposiciones injustificadas y lo sabe. Escuchen, ese loco cibernético es muy peligroso para estar en las calles. Si ustedes dos no pueden detenerlo, yo lo haré. Autoensambladora de la OCP. No titubees mi robótico amigo. ¡Destruye! 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 Turbopropulsores, activados. Detente ahí, Robocop. Sabía que fallarías algún día. Caja de tornillos y voltios. Un movimiento más e irás a parar a un tiradero de fierros. ¡No dejes que te atrapen, tonto! ¡Escapa! ¡Oigan, qué estás haciendo! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Está escapando! ¡Deténganlo! ¡Sigan disparando! ¡No funciona, señor! ¡Demonios! ¡Atraparé a ese robot renegado, aunque sea lo último que haga! Ya habrá visto lo que hice con sus instalaciones. Como verá, Robocop está totalmente bajo mi control y ahora se dirige hacia allá. Espero que se diviertan. ¡Adiós! 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 Usted me advirtió que Robocop podría cambiar contra la OCP, Dr. McNamara. Temo que solo hay una cosa que hacer. ¡Adiós! 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 ¿Y creen que lo quiero hacer? Oiga, nadie quiere hacerlo, pero es necesario. Robocop está fuera de control y es peligroso. He dedicado tres años de mi vida a este proyecto, sargento. Pero supongo que tiene razón. No hay alternativa. ¡No! ¿Qué tengo? Está hecho. ¿Pero qué? Ah, esos tontos pensaron que vencerían a Scrambler. ¿Qué sucede? No, no, no puedo apagar el sistema. Alguien reescribió mis instrucciones. ¡Miren! Es el Robo 1 y se dirige al cuartel de la OCP. ¡Oh, no! ¡Alguien debe detenerlo! Nada te detendrá. ¡La venganza será mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se dirija hacia allá, Hitchcock? No se preocupe, estamos preparados. ¡Ahí está! ¡Disparen! Turbopropulsores y estabilizadores Activados ¡Sigan disparando! ¡Muévanse! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Acaben con ese pedazo de hojalata! ¡Señor! ¡Está escalando el edificio! ¡Atención! ¡Necesitamos ayuda aérea rápido! ¡Teniente! ¡¿Dónde está Robocop?! ¡Tu novio cabeza de tornillo se está jugando a King Kong! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Solo espero que no sea muy tarde! ¡Detente! ¡Luis! ¡Es una orden! ¿Qué demonios está ocurriendo allá afuera? ¡No se acerque a la ventana, señor! ¡Puede ser peligroso! ¡Pero estamos a 80 pisos de altura! ¡Nadie puede llegar! ¡Robocop! ¡Detente ahí, hombre de lata! ¡Viné por usted, jefe! ¡No! ¡Aléjate! ¡Murphy, espera! ¡No sabes lo que haces! ¡Esto no es correcto y tú lo sabes! ¡No te detengas, tonto metálico! ¡Ejecuta tus órdenes! ¡Eres un buen policía, Murphy! ¡Piensa en tus instrucciones primarias! ¡Servir a la ciudadanía! ¡Hacer respetar la ley! ¡Proteger al inocente! ¡No la escuches! ¡Dispara! ¡Murphy, por favor! ¡No! ¡Murphy! ¡Oh, Murphy! ¿Te encuentras bien? Sí Gracias a ti Oye ¿Para qué son los compañeros? Por favor, discúlpame ¡Espera! ¿A dónde vas? A terminar un asunto pendiente ¡Murphy, espera! ¡Demonios! Perdí el control de Robocop ¡Tengo que salir de aquí antes de que venga a buscarme! ¡Es demasiado tarde! ¡Robocop! ¡Estás bajo arresto! ¡Eso es lo que tú querés! ¡Harto! ¡O te meterás en problemas! ¡Nunca me atraparás! ¡Metal computalizado! ¡Eso lo veremos, pillo! ¡Bien día! ¡No! Tienes derecho a guardar silencio Si no puedes pagar un abogado, la corte del estado te lo proporcionará ¡Oh, ciegos! Sí, claro que sí, señor Scrumble está encerrado Ya cambié la contraseña de Robocop para que no vuelva a suceder Confío en usted, doctora Tyler Gracias, señor ¿Cómo te sientes, Murphy? Me doy cuenta de que la doctora Tyler tenía razón Solo soy una máquina Y era tiempo de que te dieras cuenta de eso ¿Habla en serio? Está bien que Scrumble se apoderó de tu cerebro Pero demostraste que tu humanismo es más fuerte que cualquier programa de computadora Yo siento no pensar en la misma forma Oigan, todo esto merece celebrarse Cierto Te llevaré a cenar de nuevo Ah, no, gracias ¿Qué? Esta vez comerás algo en la taza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!